Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? No temas que el Señor dispone para el bien de aquellos que le han amas No temas que el Señor dispone para el bien de aquellos que le aman Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Dios No temas que el Señor dispone para el bien dispone para el bien No temas que el Señor dispone para el bien de aquellos que le aman Demo en cuantos Si Dios está Gracias por ver el video